Hola, bienvenidas al canal Bueno, hoy os grabo un vídeo de todos los esmaltes que me han regalado Todas las cositas que me han regalado Empezamos con estos esmaltes que son de Kiko Que me los regaló mi hermana Bueno, voy a acercar un poquito la cámara Para que se vean Estos esmaltes Son los nuevos porque ahora ya Kiko cambió Y tienen este formato Es un poquito más pequeño el pincel Y un poquito más bajito Y bueno, estos colores Este me encanta porque tiene destellos La cámara no lo aprecia bien Pero tiene unos destellos Ahí Que son preciosos Este igual Y bueno, estos son Los colores Este también tiene Y este también Son tipo metalizados Bueno, perdonadme la voz Es que estoy algo Algo mala Y por eso también Tengo esta voz Bueno Bueno, estos me los regaló una amiga No voy a decir los nombres Porque sinceramente ellas no quieren Entonces yo no digo los nombres Estos me los regaló ella Estos Y este Bueno, ahora Ella sabe que me gusta mucho esta marca Porque la verdad es que Está muy bien Y me los regaló Y me regaló también estos dos Este lo tenía ya yo De otro formato Y es buenísimo Queda genial Y este Es que Se aprecia que es como verde Pero es como Es un lima Y se aprecia verde en la cámara Es muy bonito Muchas gracias Y bueno Sigo Estos me los regaló mi madre Bueno, ella sabe que a mí Que Esta marca me gusta Para estampar Y vio estos dos Y me los cogió Y esta Mire Es glitter A mí esa marca también Me gusta bastante Yo sabía que mi madre Me tenía esto Porque me lo dijo mi hermana Pero no lo había visto Esto es un tono lila Muy bonito Azul Que a mí me encanta el azul Este precioso Este no me gusta tanto Pero bueno Queda bonito también A ver Es muy parecido Este me gusta Nunca me gustaron los naranjas Y ahora me gustan Bueno Este es metalizado Los metalizados estampan muy bien Por si no lo sabéis Y tal Los metalizados estampan muy bien Estampan muy bien cualquiera Pero El metalizado Tiene un color más fuerte Estos que quedan genial Quería haber hecho Pues como estampan Para que lo vierais Pero no No he podido Entonces si queréis Ver Como estampan estos colores Decidme Lo que yo lo hago Encantada Como veis Colores preciosos Yo tengo varios de esta gama En metalizados Y estampan muy bien Así que lo dicho Si queréis Que os grabé un vídeo Como estampan Estos Yo lo hago Encantada Y bueno Me cogió Una base También Una base Y un aceite de cutículas A mi me encanta El aceite de cutículas Lo utilizo mucho Esta no la he probado No lo sé Lo probaré Y si me gusta Pues genial Porque lo tengo al lado Bueno Bueno ahora le toca el turno A los esmaltes XXL Estos son regalos De 5 amigas Os voy a enseñar Son regalos De 5 amigas Bueno Esto es un Es un color No es blanco Es simplemente para dar Para dar brillo Queda precioso Lo he probado En un papel Con un otro esmalte Y queda precioso Estos son dos top cups Que yo tenía ganas De tenerlos La verdad es que Tenía muchas ganas De tener estos esmaltes Y bueno Por si los tengo Tengo unos pocos Pero No sé Quería más Son colores preciosos Los metalizados Son colores muy bonitos La verdad es que Estoy encantada No les he podido disfrutar Lo que yo quería Porque bueno No he tenido Mucho tiempo Estos salen Completamente diferentes Ahí Pero son un poquito Más oscuros Los dos La verdad es que A mi me encanta Me encantan Las gamas verdes Azules Lilas Me encantan Estoy muy contenta Todo tengo que decir Que estos esmaltes Me encantan Algunos sirven Para estampar Hice una hoja Preparé una hoja Con Con los estampados Para que los veáis Yo os Puse el número Por si os interesa Alguna Veis Es que estos Salen muy distintos Salen muy distintos El color En el vídeo Para como es En realidad Vamos a necesitar Un poquito De el vídeo Porque si no No tenemos espacio Para los demás Bueno Mirad que lila Este es un Como un marrón Burdeos No sé Aquí no sé Que color sale Hombre se pueden Queda muy bonito Parece gris Pero no es gris Es como un burdeos Es que no lo sé Queda muy bonito Pero En la cámara Sale como si fuera Otro color No lo sé Me gustaría que se viera bien Pero no Este si es gris Es gris Como tirando verde No sé Bueno este Es un color Café Café clarito Es un color Vainilla Este me gusta Bastante Bueno Mirad Ahora vamos a cambiar Vamos a quitar Estos Porque Para que se vayan Viendo los demás Si no Ahí empezamos A amontonar Bueno Como os iba diciendo Estos dos Quedan preciosos Puestos A mi no me importa Eso del verano Invierno Los colores No Yo me pinto Según me sienta Según me apetezca Este tiene unos destellos Muy bonitos No se aprecia En la cámara Es una lástima Que en la cámara No aprecie El color tan bonito Que tiene Yo cuando escuchaba eso Decía Bueno Si es lo mismo No Pero no No es cierto No es igual Bueno Esto es un Perla Rosita perla Muy bonito Berenjena Esto es como Un color maquillaje Tirando a rosa fuerte O sea Rosa más tal Son distintos No son iguales Un rosa metalizado Y por último Este Que es un Rosa Un rosa Un rosa Marrón No se Es un color precioso Es un color muy bonito ¿Veis? Bueno seguro que estos me los veréis en las manicuras Porque estoy encantada con ellos Y estoy deseando probarlos Estoy deseando Volver a despejarme otra vez un poquito Y probarlo Y bueno como os dije Aquí hice la estampación Algunos sirven Otros no Y bueno Os la quiero enseñar Para que veáis Por si os interesa Para que la podáis apreciar ¿Veis? Aquí Hice el vainilla Y no Entonces ya no me ha merecido la pena Ponerle el número Algunos sirven Y otros se secan Muy rápido Entonces por eso tampoco es muy conveniente En el tema de que le vas a quitar lo de alrededor Como esta por ejemplo Le quitaba esto y esto Y nada Era imposible Se secaba Entonces tuve que hacerlo Así Pero ya os digo Mirad esta por ejemplo Y se Y se me despejaban Se quedaban muy Se quedaban en el estampador Y era enseguida Era hacerlo y ponerlo Y Esto es al ser 30 segundos Para la uña a lo mejor no es Pero si para Para lo que es la capa finita Escapan enseguida Pero bueno Son geniales La verdad es que Para base Que es realmente Para lo que se tiene que utilizar Está muy bien Bueno pues hasta ahora Este vídeo Ahora seguiré grabando Otro vídeo Y bueno lo subiré Creo que a continuación Y si no al otro día Para seguir grabando Porque no quiero que Los vídeos sean muy largos Porque seguramente Este sea Largo Por todo lo que he enseñado Entonces lo que quiero tratar Es ahora mismo Voy a grabar otro Y lo voy a poner En otras partes Y lo que os digo Si os gusta Comentarme Lo que queráis que Que os haga Lo que os gusta Y nada Darle like Y suscribiros Si no estáis inscritos Y así podéis ver Los próximos vídeos Bueno Pues hasta ahora Chao